a todos vámonos al versículo a ver dos dice haciendo estar atento tu oído a la sabiduría se inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia entre paréntesis entendimiento verdad y a la prudencia dieres tu voz y como a la plata la buscares y las curiñares como a tesoros voy a tomar ese fragmento nada más de qué estamos hablando proverbios es uno de los libros que pertenece al orden o al género de libros sapienciales ya les enseñé eso verdad qué significa sapiencial es tiene que ver algo con el saber algo de sabiduría son los libros de sabiduría a ver no traigo premios pero quien quiera participar y que me diga cuáles son los libros sapienciales le vamos a dar no un aplauso verdad lo vamos a felicitar le vamos a poner un chequecito de buen estudiante cuáles son los libros sapienciales a ver piensen por favor bueno la biblia se divide en un montón de formas verdad el pentateuco o la ley luego siguen los libros históricos verdad muy bien proverbios salmos eclesiastes y cantar de los cantares son los libros sapienciales por así decirlo verdad porque algunos eruditos consideran que en esos libros hay consejos de vida si consejos para vivir una vida como agrada a dios para él por eso se llaman sapienciales o libros del saber o libros del de la sabiduría ok y el libro de proverbios es un libro que nos enseña cosas prácticas y vamos a ver hemos estado estudiando acerca de la yud la sabiduría todos los temas que hemos estudiado sobre ese sobre sobre el tema de las decisiones a ver decisiones tiene que ver con eso y hemos trabajado en el nombre cuadrangular tetragramatón del señor y hemos trabajado del lado de la yud bastante quiero saber si es sido claro lo más que he podido han entendido lo que hemos hablado hasta ahora de la yud si hemos hablado mucho acerca de que la yud es la primera letra del nombre y está conectada con la sabiduría porque la biblia dice que dios con sabiduría fundó la tierra creo todas las cosas lo primero que fue fue que lo pensó en su sabiduría y entonces lo ejecutó eso lo vimos la semana pasada si y eso que tiene que ver conmigo bueno necesitamos tener sabiduría para tomar decisiones si y la primer el primer filtro que aprendimos todo este tiempo es la sabiduría para que me sirve me sirve para entender lo que es para entender las cosas como son para entender dónde está mi problema si yo no entiendo dónde está mi problema difícilmente voy a ver cómo poder solucionarlo me explico a ver aquí a quien le gustan esas cosas de vehículos a quien le gusta ver esa cosa de los de los de los de los repuestos y de ver miren uno uno no me dejarán mentir cuando el carro se le falla o hace algo uno va a levanta y aunque uno no sepa se le queda viendo el motor verdad es cierto y uno dice que será lo que está pasando allá adentro no entiendo nada de combustión verdad de motores pero qué bonito es cuando uno lo lleva al mecánico y el mecánico sólo le pone el oído y qué dice el mecánico no hombre a vos te está fallando una faja para que sí es cierto el mecánico sólo lo oye y ya sabe porque él puede tomar mejores decisiones acerca del vehículo porque él sabe porque él conoce lo mismo pasa con nuestra vida para tomar mejores decisiones necesitamos saber necesitamos conocer y esos tesoros de verdad son los que están escondidos en la palabra hermano si usted no lee su biblia hermano si usted no lee la palabra no analiza no medita en ella mi querido hermano usted no va a tener sabiduría para tomar decisiones va a tomar decisiones como usted considere y como usted piense lo primero es la sabiduría nos enseña lo que es día conmigo lo que es número 2 la sabiduría nos enseña a tomar decisiones correctas en el momento correcto y número 3 la sabiduría y este es nuestro tema verdad la sabiduría es para saber que es la cabeza sabiduría para saber que él es la cabeza uy que él es la cabeza ya nos graduamos de ese tema verdad y ahora vamos a pasar a la segunda letra del nombre les voy a enseñar porque en la segunda letra del nombre la hei está conectada con el entendimiento siempre hemos oído verdad que la yud hei bao hei son sabiduría entendimiento conocimiento y prudencia ahora están aprendiendo porque cada letra de ese nombre representa cada cosa de esas o cada cualidad característica de esas ahora esta que está aquí arriba es la hei si y la semana pasada les les anticipé algo quien se acuerda les dije que el entendimiento es algo para resumírselos así de rápido que es el entendimiento tener luz ahorita lo van a ver claramente listos bueno entonces ya hablamos de la sabiduría ya hablamos de toda esta preciosidad que tiene que ver con la sabiduría de dios siendo la cabeza el versículo 6 específicamente oigan esto porque jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia esa palabra inteligencia esa palabra es entendimiento ok a ver pregunto a quien de nosotros aunque nos digan lo que tenemos que hacer nos cuesta hacerlo sean honestos a quien de nosotros nos están diciendo que tenemos que cuidarnos de esta manera no lo hacemos que tenemos que ir a tal lado no vamos que tendríamos que hacer tal no hacemos que tendríamos que tomar agua no tomamos que tendríamos que comer saludable no comemos saludable mientras más grasoso más sabroso miren y sabían ustedes que que nuestro cerebro es tan especial que cuando comemos comida grasosa oigan esto que comemos comida grasosa hay un hay un tipo de hormonas en nuestro cuerpo que se sueltan y se llama la hormona de la felicidad ahora van a entender por qué le gustan las cosas grasosas así las cosas como imagínense ustedes unas costillas verdad deliciosas ahí sólo la caro que no le gustan esas cosas y a lily no le gustan tampoco bueno pero cuando piensan en eso por qué nos cuesta hacer lo que tenemos que hacer van a ver por qué el nombre del señor es tan importante porque oigan esto el nombre del señor es lo que nos da la facultad de ver lo que es y entender lo que tenemos que hacer y ese nombre hemos aprendido por por meses verdad que tiene que ver con revelación el nombre del señor es revelación no es conocimiento empírico no es conocimiento teórico es a medida yo tengo una experiencia personal y individual con dios estoy ganando más revelación de quién es dios más revelación de cómo opera de cómo trabaja de cómo él quiere que yo trabaje con él bien bien antes de meternos a por qué la geis significa entendimiento quiero explicarles un poco acerca de esa pequeña letra pero para no dibujar esto por gusto pongan aquí arriba si quieren apuntar entendimiento entendimiento de su santidad este es el segundo peldaño en llegar a tomar decisiones sabias prudentes decisiones que sean conforme a ver quienes quieren tomar decisiones conforme a la voluntad de dios si quienes quieren tomar decisiones sabiendo que están agradando al señor con sus decisiones amén bueno estos estudios son para ustedes ok esto es entendimiento de su santidad sabiduría para saber que él es la cabeza número dos entendimiento de su santidad debo tomar decisiones tomando en cuenta que dios es la cabeza debo tomar decisiones entendiendo que él está en control de todo hermano tenga cuidado y lo voy a decir sin ver a nadie y espero que no se sientan ofendidos por la palabra pero no tomen decisiones alocadamente y ahora y qué va a pasar y qué voy a hacer y dios mío y dios mío y nos preocupamos cierto bien voy a borrar esto aquí está el borrador y van a ver ahorita algunas cosas de la letra g y van a entender por qué esa letra tiene que ver con el entendimiento y por qué es la segunda letra del nombre del señor bendito sea su nombre amén el nombre del señor es Yahweh bendito sea el señor ah ok bendito sea el señor el nombre de Yahweh jehová de los ejércitos cuatro letras del nombre yud hei bab hei ahora la hei vámonos a la hei esa es una letra que está compuesta por dos letras hebreas a ver tiene un ganchito aquí arriba voy a dibujar lo mejor que pueda sigue para acá baja aquí si lo ven todo verdad yo decía que sentía algo raro y es que los hermanos joven están detrás no aquí por eso sentía raro y luego tiene una ventañita aquí si esa es la hei hebrea esa es la segunda letra del nombre del señor la primera es la yud verdad eso les va a encantar nos vamos a divertir un poquito en esto listos a ver la letra hei es la quinta letra del alfabeto hebreo es la quinta si pónganle ahí el número grande 5 por favor es la quinta letra el valor numérico de la letra hei es 5 ahora trabajemos y hagamos un ejercicio a ver a dónde encuentran el número 5 en la biblia vamos pentateuco número 1 apúntenlo pentateuco 5 porque el señor hizo 5 libros y no 8 porque el señor hizo 5 libros y no 10 no 15 sino 5 porque todo está conectado con el entendimiento ya van a ver porque pongan atención a eso por favor que otra cosa 5 sentidos en el hombre bien que otra cosa el nombre de jesús tiene 5 letras bien vamos más cuando yo le empiece a decir se van a acordar qué medida tenía el altar del holocausto 5 codos de ancho por 5 codos de largo cierto apúntenlo todo eso son 5 en la biblia si otro 5 5 grandes ofrendas que se presentaban en el tabernáculo 5 eran de ahí se subdividían en otro tipo pero eran 5 grandes ofrendas otra más 5 ingredientes del perfume bien 5 codos de alto de las cortinas del tabernáculo están siguiendo eso 5 columnos en la puerta del lugar santo están viendo el 5 si oigan este este les va a fascinar 5 nombres de jesús en isaías 9 6 lo ven vámonos para allá por favor isaías 9 6 estoy tratando de hacer la conexión entre la jay y el número 5 o el nombre del señor ya lo van a ver ¿quieren saberlo? hermanos ¿quieren saberlo? muy bien van a ver como ese nombre nos enseña a tomar decisiones con entendimiento entonces la serie que terminé el domingo pasado se llamaba sabiduría para tomar decisiones la serie que empezamos hoy se llama entendimiento para tomar decisiones a ver versículo 6 por favor ¿qué dice? fuerte por favor porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz cinco nombres la jay ahí está la jay presente ahora otra más oigan esto me voy a hacer pensar un momento ¿cuántas perforaciones hechas por el hombre tuvo Jesús? ¿cuántas? ¿cuántas? ¿cuáles son? y de su costado cinco perforaciones ahora el número cinco ¿qué significa? la gracia entonces la letra G del entendimiento está conectado con su gracia otra cosa más la palabra G significa ventana ahora le voy a explicar esto a ver con otro color ¿por qué significa ventana? ¿si ven este espacio que está aquí? ¿si lo ven? en la letra este espacio esta es una letra que se llama Dalet y esta que está aquí también se considera una yud son dos letras que forman esa palabra pero este espacio que está aquí por eso es que los rabinos designaron en la palabra de Dios en la Torah que esta letra significa ventana ¿si? porque ¿para qué sirve una ventana? a ver este cuarto si ustedes lo ven no tiene ventanas ¿verdad que no? si si apagan la luz ¿qué va a pasar en este lugar? a oscuras entonces ¿para qué sirven las ventanas? para ver hacia afuera o ver hacia adentro y número dos para dejar que entre luz a un lugar ahora ven porque el entendimiento significa luz el entendimiento es tener luz ¿están ahí? hermanos ¿están ahí? tranquilos estoy poniendo base ya los voy a llevar a otro lugar siempre la letra G está conectada con la gracia ahora oigan esto la letra G siempre está conectada con revelación y entendimiento ya lo van a ver ahorita se lo voy a enseñar vámonos a primera de Corintios por favor primera de Corintios vámonos al capítulo 14 por favor ¿quiénes creen que la Biblia ha sido escrita de una forma magistral por Dios perfectamente diseñada por una mente infinita ¿si? la Biblia es la palabra de Dios eternamente inspirada por él por medio de hombres humanos mortales comunes ¿verdad? pero inspirada por Dios oigan esto el versículo eh 18 ¿lo tienen? ¿lo tienen? dice doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros ¿quién está hablando ahí hermanos? ¿quién? bien pero vean lo que dice el 19 pero en la iglesia prefiero hablar ¿qué dice? cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lenguas desconocidas es decir yo no me puedo parar aquí hermanos a predicarles en lengua a ustedes ¿verdad? ahora déjenme preguntarles una cosa ¿por qué el apóstol Pablo dijo cinco palabras? ¿por qué? ajá ¿por qué no dijo ocho? ¿por qué no dijo veinte? ¿por qué no dijo tres? ¿por qué dijo cinco palabras con entendimiento? bueno para los que ya saben el apóstol Pablo era un fariseo era al principio antes de conocer al Señor era fariseo él era fariseo de fariseo judío de judíos erudito de la Biblia ¿ustedes creen que el apóstol Pablo no sabía que el cinco representa revelación y entendimiento? ¿verdad que sí? ahora vámonos vámonos más todavía miren esto entonces la gei del nombre del Señor representa la gracia representa luz representa una ventana por medio de la cual él nos alcanza nos mira y permite que nosotros lo veamos a él ¿ya? ahí entonces ustedes pueden entender cuando miran a Dios por medio de su nombre por medio de su naturaleza por medio de lo que él es pueden entender a Dios de una mejor manera ¿ok? ahora miren esto otra más ¿lo están apuntando? ¿si? la letra gei también en el antiguo testamento se traduce como he aquí eso lo pueden encontrar todo en su concordancia strong he aquí a ver ¿qué significa he aquí? como dice perdón no lo oigo una demostración vení Kenner vamos a hacer vamos a hacer una demostración con vos ponete atrás de la pizarra no veas a nadie ¿verdad? todos no lo ven ¿verdad? solo miran los pies que está aquí de Kenner ¿si? entonces yo estoy hablando de Kenner y miren Kenner es un niño muy bonito miren que guapo es Kenner es muy elegante se peina muy bonito tiene un color de piel muy bonito estoy hablando bien de Kenner ¿verdad? es un niño ejemplar educado que hace sus tareas obediente a sus papás obediente a sus autoridades ¿si va? entonces vengo yo de repente y digo he aquí Kenner ¿ven eso? no es lo mismo que yo esté entonces Kenner miren Kenner es así y Kenner es allá a que yo venga y diga he aquí Kenner gracias Kenner ¿entendieron lo que significa la palabra he aquí? significa he aquí el agua esa palabra hey que se usa como he aquí se usa para demostrar algo para mostrar señalar algo ¿ok? no es lo mismo que yo diga eh cuaderno no puedo usar el cuaderno de mi esposa cuaderno cuaderno ustedes pueden entender que es cualquier cuaderno ¿cierto? pero el prefijo hey cuando se usa antes de una palabra dice es cuaderno o este cuaderno o el cuaderno ahora ¿por qué les estoy diciendo eso? miren pues porque saben que es lo que ustedes necesitan para tomar mejores decisiones saben que ustedes y yo necesitamos para tomar mejores decisiones necesitamos que el señor nos señale y diga este es el camino por aquí te tienes que ir esta es la decisión que debes tomar es aquí la decisión que tienes que tomar todo eso se obtiene aquí en la hey de su nombre todo eso se obtiene ahí en esa partícula tan pequeña minúscula que es una palabra pero representa el nombre de Dios o la naturaleza de Dios ¿si me estoy dando a entender? ¿estamos bien? ¿seguros? porque no puedo avanzar a los siguientes si no entienden eso entonces esa palabra significa todo eso significa una ventana significa algo que abre el espacio para ver para entender para tener luz significa es algo que señala algo que dice esto es lo que tienes que hacer entonces voy a borrar esto otra vez más ya tenemos claro entonces esta hey ¿verdad? hay mucho sobre eso pero no nos vamos a meter en eso porque no estamos en una clase de hebreo estamos en una clase espiritual entonces vamos a ver otra vez más aquí decisiones ya vimos dos cosas entonces miren esto la sabiduría ¿qué hace la sabiduría hermanos? me muestra lo que es hoy me muestra cómo es cómo es hoy cómo es el presente cuando yo veo la sabiduría y entiendo recibo sabiduría de parte de Dios yo digo este es mi problema yo entiendo que yo me estoy equivocando en esto yo estoy fallando yo no estoy cumpliendo en esto estoy siendo un mal esposo estoy siendo una mala esposa un mal un mal feligrés ¿verdad? la iglesia un mal congregante un mal discípulo un mal amigo estoy siendo un mal hijo esa sabiduría cuando entendemos y decimos necesito cambiar por ejemplo sabiduría fue lo que vino sobre el hijo pródigo cuando estaba recogiendo las algarrobas de los cerdos ¿se acuerdan de eso? y se levantó y dijo en la casa de mi padre hay muchas muchos empleados muchos jornaleros que comen mejor que yo a ellos no le falta el pan y yo aquí alimentándome de las sobras de los cerdos en ese momento se encendió una luz en él fue la sabiduría de Dios que le dijo esta es tu situación ¿si? ahora luego de eso de esa sabiduría vino el entendimiento ¿cuál es el entendimiento? ¿o qué significa el entendimiento? entendimiento ¿qué hace el entendimiento? si la sabiduría me enseña las cosas como son ¿qué hace el entendimiento? me enseña las cosas como deben ser lo están viendo una cosa es descubrir cuál es mi problema y otra cosa es entender cómo debe ser mi problema resuelto el entendimiento del nombre del Señor lo que hace es abrir la luz abrir una ventana para que nosotros veamos qué es lo que Dios quiere de nosotros ¿si me estoy dando a entender? si no me contestan es porque los tengo perdidos no ¿verdad? yo espero que no ahora ¿qué tiene que ver conmigo eso y mis decisiones? ¿qué tiene que ver conmigo la sabiduría y entendimiento para tomar decisiones? ¿saben por qué no tomamos buenas decisiones muchas veces? vuelva a ver al que está a la par suya y a su familia ya sé por qué no tomas buenas decisiones porque la ley del nombre del Señor esto que cantamos eso que oramos buscamos la naturaleza de Jesús y decimos Señor Jesús quiero ser más como tú quiero parecerme más a ti quiero ser lo que tú eres Señor dame más de tu naturaleza en mí ¿han orado así alguna vez? más de ti menos de mí Señor ayúdame a ser como tú Señor ya no quiero ser pura lata Señor ya no quiero ser tan nesco tan terco tan yo he orado así ustedes no ayúdame Señor a entender cuál es mi problema y ayúdame Señor a entender cómo debo ser qué es lo que debo hacer entonces qué tiene que ver eso conmigo y mis decisiones mucho porque el nombre del Señor el entendimiento que encontramos en la palabra es el que debes señalarnos y decir este es el camino que debes tomar entonces en pocas palabras les estoy diciendo cuando tengan problemas para tomar decisiones vayan y díganle Señor muéstrame abre una ventana dame luz Señor ilumina mi camino y para eso ya tienen ahí Salmo 119-105 ¿verdad? se lo pueden de memoria ¿qué dice? lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino ¿están ahí hermanos? muy bien ahora vámonos a primera de Pedro por favor ¿ya puedo orar esto? sabiduría las cosas como son entendimiento las cosas como deberían ser amén muy bien entonces estamos aquí siempre con nuestro cuadrito de nombre cuadrangular y esta es sabiduría en la yud esta es la ley de entendimiento o inteligencia ¿cierto? esa es inteligencia este entendimiento ¿para qué me va a servir para tomar decisiones correctas? según primera de Pedro cuando lo tengan me dicen amén capítulo 1 versículo 15 disculpe que me tengo que tomar un dulce porque mucho hemos cantado ¿lo tienen? ¿entendimiento para qué? entendimiento para tener luz y saber y comprender cómo deben ser las cosas de acuerdo a su voluntad entendimiento de su santidad ¿por qué tomamos las decisiones que tomamos mis queridos hermanos? porque no hemos entendido que Dios es santo ¿saben por qué oramos como oramos? porque no entendimos quién es Dios y miren y somos tan malcriados con Dios somos como niñitos malcriados con Dios no se han dado cuenta alguna vez algunos de ustedes se han enojado con Dios se han enojado con Dios porque Dios no hizo lo que ustedes querían que hiciera ¿y cómo ha sido Dios con eso? ¿alguna vez les ha mandado un rayo porque se enojaron con Dios? ¿cómo ha sido Dios con ustedes en eso? ¿verdad que ha sido como un padre amoroso? ven hijo ¿qué te pasa? decime qué es lo que contame qué es lo que tenés ¿por qué te enojaste conmigo? si yo te amo y uno pega la gran llorada ¿verdad? y la gran llorada y le dice todo el Señor y uno solo se encuentra que el Señor no dice te perdono hijo siempre siempre he pensado desde una vez que oí un mensaje sobre eso siempre he pensado que habrá sentido Pedro cuando el Señor se le quedó viendo cuando él lo negó porque el Señor volvió a ver a Pedro cuando Pedro le falló ¿sí? ¿qué habrá sentido Pedro? porque ¿qué dice la Biblia que hizo después Pedro de que él supo que le había fallado al Señor lloró amargamente entonces ¿qué qué vio Pedro en el Señor ahí tirado en el piso? porque me imagino que el Señor estaba ahí golpeado herido dañado imagínense cómo estaba él había arrancado ya sus barbas seguramente golpeado azotado lo que sea había maltratado y de repente vuelve a ver a Pedro y Pedro acababa de negarlo ¿verdad? y cantó el gallo tres veces ¿qué habrá sentido Pedro? cuando vio cuando vio la mirada de Jesús que lo había negado ya se habían puesto a pensar en eso ¿creen ustedes y yo sé que no se van a equivocar con lo que le voy a preguntar ¿creen ustedes que Pedro vio una mirada de resentimiento en el Señor? ¿creen ustedes que vio una mirada de te lo dije? ¿creen ustedes que vio una mirada de yo sabía que esto iba a pasar y te lo canté? por cierto aprovecho de decirles ¿saben que te lo dije es una es una es una ¿qué es eso? es una es una es una expresión gracias es una evidencia una expresión de nuestro orgullo te lo dije que te iba a pasar yo te dije que te iba a pasar es nuestro orgullo hablando yo sabía que iba a pasar ¿verdad? pero entonces volvamos a eso ¿qué habrá sentido Pedro cuando vio al Señor mirándolo? esa mirada se puede imaginar esa mirada penetrante que conocía todo que sabía todo pero yo estoy seguro estoy seguro que seguro que seguro que lo que Pedro vio en la mirada del Señor es yo ya te perdoné yo ya te perdoné ¿lo ven? ahora ¿qué tiene que ver todo eso con lo que les estoy hablando? que nosotros tomamos decisiones porque no hemos entendido quien es Dios tomamos malas decisiones porque no hemos entendido muchas veces quien es Dios ahora déjenme hacerles una pregunta a ustedes del 100% de veces que han tomado decisiones han tomado decisiones considerando a Dios y su palabra y su santidad y su carácter ¿verdad? que no lo hemos hecho ¿y qué ha pasado con esas decisiones? nos ha metido en problemas ¿verdad? bueno primera de Pedro 1.15 santo Dios ya son las 12 y media bueno entendimiento para entender valga la redundancia su santidad la santidad de Dios vamos a ver 1.15 si no como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo ahora no necesitan un comentario bíblico para entender lo que dice ahí ¿verdad? no lo necesitan no necesitan irse al griego al hebreo ahí dice porque así como el que lo llamó es santo ustedes tienen que ser santos también ¿y qué significa santos? ¿perdón? ¿cola? escogido ¿sí José Miguel? ajá gracias bueno basta bien lo vamos a poner ahí pero vean esto quiero leer el contexto nada más de esto vámonos por favor otra vez ahí a primera de Pedro solo quiero hablar de esto miren pues déjenme ver 1 primera de Pedro 1 vamos a leer el contexto para que vean y la palabra entendimiento ahí la van a encontrar miren pues leamos desde el 13 por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia si están viendo el contraste ignorancia entendimiento ignorancia luz oscuridad luz lo están viendo y ahora Pedro procede y dice si no como aquel que os llamó santos sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo ok cuando recibimos al Señor y el Señor nos redime nos perdona pues la batalla no está ganada si me entienden si somos salvos obviamente por gracia por fe por misericordia del Señor vamos para camino a la casa del Padre ahí no hay vuelta de hoja porque no es por obra para que nadie se gloríe es por fe tiene que ver el mensaje de las nueve es la fe que Dios pone en nosotros es para salvación inicial esa fe no la producimos nosotros la fe para salvación no la produjo usted mi querido hermano usted ponga aparece la par de un muerto y dígale que querés comer quiere comer pollo campero o pizza y cree usted que el cuerpo le va a decir algo que quiere bueno así son los muertos va que los muertos no deciden va que los muertos no toman elecciones y si la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados a que hora usted toma una decisión a que hora los muertos deciden saben que fue fue la mano poderosa de Jehová el auto existente que se revela a si mismo que nos levantó de la muerte y dijo yo te he llamado para que seas mi hijo y no me importa si no ibas a decidir por mi yo te llamé y te amé y te predestiné y te traje para que fueras para mi un hijo y un príncipe estamos bueno a partir de ahí la batalla no está ganada tenemos una naturaleza carnal corrupta que se va a enfrentar con nosotros todos los días cierto pero por qué Pedro dice aquí tomen la decisión de ser santos vivan en santidad aparten la ignorancia de ustedes y tomen como dijo aquel ciñanse los lomos de su entendimiento ciñanse de la luz vístanse de la luz ya les he explicado en los estudios de martes si no estaban ahí alguna vez les he explicado que ceñirse los lomos era andaban andaban un cincho verdad una cinta aquí y cuando lo que hacían era que tenían que correr o hacer algo rápido agarraban la vestimenta la vestidura y se le enrollaban en ese cinto o con ese cinto se amarraban y entonces han visto ustedes correr a una mujer con falda larga nunca lo han visto yo si he visto como corren una vez un niño se cayó de la iglesia donde estábamos antes hace muchos años cuando era joven y se sangró el pobre niño y la mamá venía corriendo hermanos que yo nunca había visto pero casi se caía por la falda larga y a entonces cuando hablan de eso dicen que el vestido se lo levantaban verdad los hombres la túnica se la enrollaban y entonces las piernas les quedaban listas para empezar a correr eso significa ceñirse los lomos específicamente hablando y culturalmente hablando ahora por qué dice que tenemos que hacerlo con la luz ya les dije entendimiento es luz la hey es luz tenemos que hacerlo por qué porque para tomar decisiones correctas debemos aprender a quitar la ignorancia de nosotros y a buscar la luz de la palabra hermanos estoy insistiéndoles ustedes ustedes y yo no vamos a poder tomar decisiones correctas acertadas a menos que tengamos la luz que nos guía y nos diga lo que tenemos que hacer es que miren por qué hay tanto cristiano cometiendo tantos errores y tantas malas decisiones vayan a ver la vida de estos creyentes y se van a dar cuenta que no les interesa para nada la luz de la palabra del señor no les interesa lo que el señor tenga que decir si el señor dice que no lo hagan no lo hacemos si el señor dice que lo hagamos lo hacemos ahora volviendo a nuestro punto qué significa la santidad o qué es la santidad según la biblia la santidad es vivir consagrados dedicados y apartados para Dios más nada yo no sé ustedes mis queridos hermanos pero mi decisión mi elección cada día es vivir agradando al señor por qué porque sé por la palabra de Dios que esa es su voluntad esa es su voluntad ese es su deseo para mí agradarlo todo el tiempo estamos ahí ahora qué 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 producen nosotros mantenernos apartados alejados consagrados para el señor dios es un dios santo verdad que sí el hombre no podía acercarse a dios porque era pecador tenía maldad tenía pecado en su corazón pero cristo apareció y quitó ese pecado de nosotros para que nosotros pudiéramos acercarnos a dios cierto la biblia dice que nada impuro va a poder entrar a la presencia de dios al cielo donde quieran ustedes que produce en nosotros una mayor consagración que produce en nosotros una mayor dedicación y no estoy hablando sólo del aspecto moral porque esa religiosidad estoy hablando del deseo y el anhelo de agradar al señor en su voluntad que produce eso en nosotros porque nada me sirve como vimos hace un rato sabiduría entender cuál es nuestro problema si no le señalo hacia dónde deben ir o cómo debe ser el proceso porque ya aprendimos que nosotros somos pura lata hermanos aquí no hay nadie que pueda venir a decir no mira dios conmigo la tenía asegurada conmigo dios pues cuando me llamó yo creo que se sacó la lotería conmigo dios no hermanos todos vinimos aquí en la misma condición destruidos quebrados mal muertos que más quieren que le diga él nos revivió juntamente con su hijo y nos dio vida a partir de ahí él dijo y vengo y dijo yo los he apartado los he llamado para que sean una nación santa para mí un pueblo santo para mí un pueblo que se aparte que se consagre yo quiero que ustedes sean una nación de reyes y sacerdotes quiero que ustedes sean una nación que me ame que me sirva que me busque que sean mi esposa de acuerdo apártense salgan de allá y la pastora decía en la mañana dios le dijo a abraham sal de tu tierra de tu parentela lo que las costumbres que están por allá tírales una patada verdad si sabían que la familia de abraham eran fabricantes de ídolos si sabían eso a eso se dedicaba abrahamcito y la familia y hacían ídolos y de madera y de esto y de lo otro y dios le dijo sal de ahí sal de tu tierra y tu parentela pero como todavía traía un poco de tierra y parentela verdad todavía traía un poquito por ahí y conforme fue avanzando se fueron quedando en el camino y el señor lo llevó a él hasta la tierra prometida ok entonces que es la santidad oigan esto esta definición me gustó mucho la santidad es las virtudes de dios buscar imitarlas y aplicarlas en nuestra propia vida eso es santidad las virtudes de dios buscar imitarlas y aplicarlas en nuestra vida ahora le voy a preguntar una cosa de verdad han puesto todo su esfuerzo alguna vez en ser santos en vivir en santidad levánteme su mano quien ha vivido alguna vez esforzándose por vivir en santidad sean honestos yo lo he hecho verdad y uno sabe que va a fallar en esto pero señor ayúdame por favor señor yo lo voy a intentar y voy a intentar con mis fuerzas ahora les tengo una noticia verdad que vivir en santidad cuesta horrores verdad que no enojarse y que no se le salga toda la estatura a uno leviatánica y todo eso del dragón que está adentro cuesta para que se ríen porque es cierto verdad que cuesta vivir en santidad porque si nos enojamos y el enojo nos hace llegar a pecar pecamos pues y saben que les voy a decir algo siempre se los he dicho saben que uno de los mayores motivos por lo que pecamos es por enojo el enojo si no lo rendimos si no lo entregamos si no lo llevamos al pie de la cruz si no lo llevamos al altar del holocausto a la fuente de bronce ese enojo nos va a tomar hacer tomar decisiones nos va a hacer pecar están ahí mis queridos hermanos bueno entonces nosotros no podemos llegar a ser santos por nuestros propios esfuerzos no podemos lo puede ver a los ojos y le puede decir no puedes en el antiguo testamento hubieron muchos hombres que lo intentaron y que cree que pasó nunca fueron perfectos solo hubo uno que pudo ser santo perfectamente sin mancha sin arruga sin ninguna falta sin ninguna culpa se llama jesucristo el justo y el murió en la cruz y dijo yo voy a morir aquí para que tengan de mil la sustancia que necesitan para llegar a ser santos porque antes de él nadie pudo haber sido santo por sus propias obras y después de él nadie va a poder ser santo por ser santo por sus propias obras todos somos justificados por fe para que nadie se gloríe entonces si no pueden ser santos por sus propias fuerzas si no pueden ser santos por su propia capacidad que tienen que hacer ir a postrarse de rodillas a su cuarto o donde esté ahora o habla con Dios y decirle yo solo no puedo te necesito a ti necesito que me des sabiduría entendimiento porque por medio de esa sabiduría entendimiento me vas a ayudar a vivir como te agrada entendimiento para estar en su santidad o para disfrutar de su santidad entendimiento para entender valga la redundancia tener luz tener conocimiento y tener claridad de quien es él así vamos a tomar mejores decisiones cuando entendamos quien es él cuando entendamos su santidad cuando entendamos que él es santo cuando entendamos que él no puede convivir con el pecado le voy a preguntar una cosa con eso voy a terminar porque ya es hora si ya son veinte a las veinte a la una voy a preguntar una cosa alguna vez han hecho algo que no tenían que hacer oyendo alabanzas oigan lo que les estoy preguntando alguna vez han hecho algo que no tenían que hacer oyendo alabanzas alguna vez se han gritado en la casa con el esposo o con la esposa oyendo alabanzas a todo volumen alguna vez han tomado una decisión bendiciendo y alabando al señor es que miren lo que les estoy preguntando saben por qué les pregunto eso porque cuando uno tiene en su mente y en su corazón que ahí está la presencia de Dios uno toma decisiones diferentes no se han dado cuenta nuestro problema está cuando nos olvidamos que ahí está Dios hermanos nuestro problema está en que no nos damos cuenta que la santidad de Dios está con nosotros todo el tiempo entonces la hate de su nombre me voy a dejar punto y aparte aquí para la otra semana la hate de su nombre es la que nos da luz para verlo a él para entender quién es él cómo es su santidad cómo es un Dios santo y cómo deben ser las cosas para nosotros sabiduría es verme a mí mismo ver cuál está dónde está mi problema y comenzar a cambiarlo y entendimiento es ver cómo deben ser las cosas según su voluntad según su santidad según su carácter según su naturaleza amén entonces el filtro que les quiero dejar en este día para que puedan tomar decisiones es el siguiente cuando vayan a tomar una decisión digan y pregúntense esta decisión ofende al Señor o no ofende al Señor con esta decisión yo ofendo la santidad de Dios o no ofendo la santidad de Dios con esto que voy a decir ofendo la santidad de Dios o no ofendo la santidad de Dios están escuchando con esto que voy a hacer transgredo la ley del Señor quiebro la ley del Señor su santidad así es que hermanos vean cómo vamos avanzando en esta gradas sabiduría para saber que Él es la cabeza entendimiento para entender o tener luz de su santidad estoy seguro que cuando terminemos esto si ustedes lo ponen por práctica van a ser personas que tomen decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios amén hermanos amén hemos aprendido bueno vamos a terminar y vamos a orar no se pierdan la próxima semana por favor vamos a seguir edificando por qué porque en el tabernáculo había un mueble que se llama la menorá se llama el candelero y el candelero está representado en el candelero están representadas estas tres cosas sabiduría entendimiento y conocimiento y la otra semana lo vamos a ver y van a ver claramente cómo eso es luz para que nosotros podamos tomar decisiones amén así que si los dejo anticipados no se lo vayan a perder el próximo domingo bueno vamos a orar gracias Señor Jesús gracias te damos por la oportunidad que hemos tenido esta tarde Señor de aprender de tu palabra padre quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser sabios ayúdanos a ser entendidos de tu santidad de tu carácter de tu naturaleza Señor ayúdanos a ser entendidos acerca de cómo debemos comportarnos de cómo debemos andar Señor padre perdónanos porque tantas veces que nos hemos equivocado porque no hemos tomado en cuenta tu naturaleza Señor no hemos tomado en cuenta que te ofendemos a ti Señor no hemos tomado en cuenta Señor que dañamos tu nombre Señor con cada decisión mala que tomamos no hemos tomado en cuenta que tú eres un Dios santo Señor y que tú nos has llamado a ser santos a nosotros nos has llamado a ser apartados a ser a ser diferentes Señor distintos al mundo Señor perdónanos porque nuestras decisiones las hemos tomado porque queremos parecernos a amigos o a personas que no te conocen Señor perdónanos Señor perdónanos por favor Señor yo quiero Señor que mis decisiones tengan un peso eterno quiero que mis decisiones tengan una recompensa eterna Señor y sé que solo las puedo tomar si me uno en amor contigo Señor sé que solo las puedo tomar si te amo a ti Señor si te tomo en cuenta a ti en mis decisiones Señor ayúdame por favor en el nombre de Jesús abre mis ojos Señor para que yo pueda ver abre mis ojos Señor para que yo pueda entender lo que yo soy y lo que tú eres Señor abre mis ojos para que pueda ver mi problema Señor descubrir dónde está la raíz de mi problema y entender cómo tú quieres resolver eso en mí Señor en el nombre de Jesús ayúdanos a ser personas sabias ayúdanos a ser cristianos que entiendan Señor cristianos que vean la ventana abierta donde puedan ver su corazón donde puedan ver su condición propia Señor en el nombre de Jesús Padre enséñanos a no ver las ventanas de los demás a no ver lo que otros están haciendo mal o que se están equivocando o que están fallando Señor ayúdanos a vernos a nosotros mismos Señor ayúdanos a vernos y examinarnos Señor examínanos tú y haznos saber en qué nos estamos equivocando Señor y luego danos la luz que necesitamos para caminar rectamente como a ti te agrada para caminar en tu voluntad en el nombre de Jesús damos gracias por la bendita hey de tu nombre Señor que nos da luz damos gracias por esa hey de entendimiento Señor que todo lo puede en nosotros Señor que abre un camino en la oscuridad de nuestra ignorancia Señor gracias Señor porque no podemos Señor no queremos vivir eternamente en ignorancia Señor no estamos condenados a vivir en ignorancia tenemos tu palabra tenemos tu luz Señor tenemos lo que tú nos has dado Señor en el nombre de Jesús ayúdanos a vivir conforme a tu palabra ayúdanos a vivir conforme a tu naturaleza Señor a saber lo que somos y a entender lo que eres tú para nosotros tomar decisiones acertadas correctas de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús te doy las gracias bendito Señor y Padre amén y amén damos un fuerte aplauso a Jesús por favor gracias por ver el nombre de Jesús gracias por ver el nombre de Jesús gracias por ver el nombre de Jesús